Comiso ahí, que abarrona el motocrupo allá arriba Vale, dale de una vez pues Aquí quita mosca con la zanja No, dale de una vez ¡Suscríbete al canal! 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 jajaja no te sientes esa moto que eche anda amargado pero mire que no es donde esta la moto yo no esta esta la moto no usted no usted que yo hay que mano de bote o no usted no se viva con la sonda o va a pedir la moto esta aguanta aguanta voy a partirse otra miata más externo, al fin cuatro horas nuevamente ahí se me cae, no, no se me cae, no, no se me cae sacan los gritos y ganemos un tipo de escamieras por ahí si, 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 si bueno, y se hace que otra va, está grabando esa vainita